¿Se acuerda de lo que comió el jueves pasado? ¿O de qué película vio hace dos semanas? La memoria es efímera y esto se hace cada vez más evidente en determinados tipos de estudios. Entonces, ¿cómo capturar una opinión en el instante en el que sucede? Research Now Mobile. Hoy en día los dispositivos móviles están por todas partes y nos brindan la oportunidad de recopilar datos sobre las decisiones de los consumidores en el momento en que éstas ocurren. El 44% de los teléfonos móviles en España son smartphones. La tecnología móvil permite a los investigadores observar más de cerca las decisiones de compra. Imagine lo siguiente. Al entrar en el supermercado, compradores de vino específicos reciben un mensaje en el móvil que les invita a participar en una encuesta sobre vinos. Se trata de una nueva herramienta denominada geolocalización. La encuesta se activa por medio de localización GPS. Se les puede reclutar al momento para un estudio en una categoría que se caracteriza por las decisiones de compra impulsiva. Research Now Mobile hace que esto sea posible. O plantéese que los consumidores que compran productos aperitivos en la tienda de la esquina aceptan actuar como mystery shoppers. Hacen fotos o vídeos de la compra impulsiva de productos como chocolate o bebidas gaseosas. Está demostrado que es difícil obtener información en estudios sobre compras impulsivas. Una vez más, Research Now Mobile hace que esto sea posible. Los estudios de mercado acaban de dar un gran paso hacia adelante. Con Research Now Mobile ahora puede recopilar y acceder al instante a insights de los compradores, diarios móviles, estudios etnográficos, encuestas en función de la localización, encuestas inmediatas y mucho más. La plataforma de Research Now Mobile dispone tanto de aplicaciones nativas como de aplicaciones web. Capturar datos de encuestas y datos pasivos. Y somos la única plataforma de investigación móvil que cuenta con más de 10 formas de lanzar un estudio. Solo Research Now Mobile ofrece acceso a más de 7 millones de encuestados, que han confirmado dos veces que están dispuestos a participar en la encuesta, entre los que se encuentran sus clientes y los de su competencia. Research Now Mobile es compatible con iOS, Android, BlackBerry e incluso con teléfonos móviles convencionales. Ofrecemos un panel de control fácil de usar que permite crear y ejecutar con precisión proyectos de principio a fin. Los consumidores se están adentrando rápidamente en el mundo de la tecnología móvil y Research Now Mobile se encargará de que usted esté preparado para hacerlo con ellos.